Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de GLE Gaming en español y ya que estamos de nuevo en el fin de semana pues toca hacer un nuevo vídeo experimento y en esta ocasión tras haber hecho ya varias ligas europeas hoy vamos a estar concentrándonos en las ligas españolas y después de lo que vimos la semana pasada con la liga alemana y la anterior con la francesa donde tardamos bastante en conseguir ese periodo de dominio que estamos buscando normalmente en estos vídeos pues me da la sensación que cada vez que vayamos avanzando con el nivel de la liga que intentamos hacer debido a la cantidad de dinero que hay relacionada con esa liga me imagino que tardaremos cada vez más tiempo en dominarla aunque una de las cosas que sí tienen las ligas españolas a favor de ellas es que al haber cinco grupos en la segunda federación española significa que escogeremos cinco equipos distintos por lo tanto tenemos más posibilidades de que uno de esos equipos o incluso más lleguen a ganar el título de la primera división que si tan solo tuviésemos un equipo como nos pasó en la liga alemana para los que sois nuevos a este tipo de vídeos voy a explicar brevemente lo que suelo hacer y eso es que seleccionamos un equipo de cada uno de los grupos que tiene la división más inferior del país que podemos seleccionar en el caso de las ligas españolas es la segunda división federación que tiene cinco grupos por lo tanto seleccionaremos un equipo de cada grupo le ingresaremos las cantidades máximas de dinero que nos permite el editor del fútbol manager tanto como saldo bancario como también de presupuesto de traspasos y también de presupuesto de sueldos si es un equipo semiprofesional lo convertiremos en profesional y le asignaremos también un inversor millonario no cambiaremos nada más ni nada que ver con los jugadores ningún atributo de ninguno de los jugadores ni tampoco le aumentaremos la reputación ni le mejoraremos las instalaciones ni nada por el estilo esas serán cosas que tendrá que ir a hacer el equipo por sí mismo según va avanzando el tiempo pues una vez que le asignamos este dinero nos vamos a ir de vacaciones entramos de cinco años que es lo máximo que nos permite el juego sin irnos indefinidamente y al cabo de esos cinco años les volvemos a ingresar otra vez las cantidades máximas que nos permite el juego para que de ese modo nunca se queden sin dinero mientras que intentan escalar las categorías hasta conseguir dominar la primera división española para dar el vídeo por finalizado tenemos que tener uno de esos tramos de cinco años donde tengamos completo dominio por parte de nuestro equipo o en este caso nuestros equipos ya que seleccionaremos cinco distintos así que nos valdría que en esos cinco años gane un título cada uno de los equipos lo que no puede pasar en ese periodo de cinco años es que haya un equipo que no sea de los que hemos seleccionado nosotros que gane el título de liga así que por ejemplo en el caso de la liga española si conseguimos cuatro de esos títulos con nuestros equipos y después hay uno de por medio que lo consigue el barcelona o el real madrid o el atlético de madrid o cualquier otro equipo no podremos dar el vídeo por finalizado al igual que si también conseguimos un periodo de dominio de cinco años pero no coincide con un periodo que hemos avanzado es decir si ganamos los últimos dos años de un avance y los primeros tres del siguiente no podremos dar el vídeo por finalizado porque en los últimos años no hemos conseguido ese dominio tenemos que dominar el periodo entero que avanzamos y de aquella sí que podemos dar el experimento por finalizado pues ya una vez dicho todo esto vamos a seleccionar los equipos y también ingresarle las cantidades de dinero que le asignaremos pero antes de continuar con el vídeo me gustaría comentaros una cosita si también estáis mirando la serie del paro a la gloria ya lo sabréis dado que ya lo anuncié allí en varias ocasiones y eso es que tengo un canal dedicado al juego del fórmula 1 manager 2022 donde estoy haciendo una serie en modo carrera con el equipo de McLaren así que os agradecería si le echarais un vistazo y en el caso de que os guste que me regalarais también una suscripción podréis acceder a él a través de la link que hay en la descripción de este vídeo y si no también a través del apartado de otros canales que podéis encontrar en la página principal de este mismo canal pues ahora sí que ya vamos a escoger los equipos bajaremos hasta la segunda federación grupo 1 y de la manera que utilizamos para seleccionar el equipo es mirando a través de la previsión de la prensa un equipo que no tenga posibilidades demasiadas de descender porque si no desaparecería del juego y ya no dependería de nosotros el que ascienda vemos que aquí descienden cinco equipos así que contaremos cinco equipos empezando por abajo aunque al igual que hemos hecho con otras ligas si hay un equipo de una ciudad en la que ha estado le suelo mostrar favoritismo y dado que este grupo engloba la zona de España de la que soy yo he estado en la mayoría de los sitios por lo tanto el que voy a seleccionar es el Bergantiños que más o menos reúne el criterio de ser el quinto por la cola o por lo menos empatado para serlo pero de los dos equipos que tenían las mismas posibilidades de ganar el título este es el que se encuentra geográficamente más cerca de mí por lo tanto lo voy a seleccionar basándome en eso vemos que ya es un equipo profesional así que eso no lo tenemos que cambiar le ingresamos la cantidad máxima que nos permite tanto de saldo bancario como de presupuesto para fichajes y también para presupuesto para sueldo al igual que también asignarle un inversor millonario pues ahora bajamos al grupo 2 y volvemos a hacer lo mismo en este grupo como podemos ver hay dos equipos que sale como no disponible eso normalmente suele ser porque no pueden ascender en este caso porque son equipos B y supongo que en la primera división federación estará el equipo principal por lo tanto contaremos 5 a partir de ese equipo y el que encontramos es el Callón así que volveremos a repetir el mismo proceso que hicimos con el Bergantiños en este caso sí que es un equipo semiprofesional así que lo convertimos en profesional y de nuevo les volvemos a ingresar la cantidad máxima en el saldo bancario al igual que también para el presupuesto de fichajes y también en el presupuesto de sueldos le asignaremos también un inversor millonario definitivo y después pasaremos a seleccionar el otro equipo que será del grupo 3 así que ahora con ya esto hecho pasaremos a la segunda federación grupo 3 y siguiendo el mismo criterio avanzamos 5 posiciones empezando por abajo y nos encontramos que el sexto es el Terrassa así que este será el equipo que seleccionamos del tercer grupo de la segunda federación española por lo tanto de nuevo le ingresaremos las cantidades de dinero ya es un equipo profesional así que eso no lo tenemos que cambiar simplemente ingresarles el dinero tanto de saldo bancario como presupuesto de sueldos y también de fichajes este es un proceso que voy a estar repitiendo cada 5 temporadas este es un proceso que voy a estar realizando cada 5 temporadas aunque les quede dinero en la cuenta se lo voy a volver a ingresar para evitar el riesgo que durante uno de esos avances terminen quedándose sin dinero pero no os preocupéis para que el vídeo no se haga eterno no voy a incluir las imágenes de cada vez que les ingrese dinero de hecho incluso después de verlo tanto que tuvimos que avanzar en las ligas francesas y también en las ligas alemanas durante el vídeo en vez de avanzar inicialmente de 5 en 5 años lo haremos de 10 en 10 por lo menos hasta que ya consigamos luchar por los puestos europeos o incluso ganar algún título suelto y ya a partir de ahí sí que lo haremos cada 5 años estamos ya con el grupo 4 y aquí aunque puedan ascender hay dos equipos B no sé si os fijasteis está en las palmas B y también el Cádiz B y eso significa que por mucho que ascendamos esta temporada después nunca podremos llegar a primera porque en ningún momento va a poder sobrepasar el equipo principal así que a la hora de contar los 5 puestos hacia arriba no los hemos incluido y con quien nos quedamos es con el Vélez que además coincide que tengo amigos en esa ciudad por lo tanto me viene de maravilla aunque teniendo en cuenta que viví 10 años en el sur de España varias de esas ciudades que salen en el grupo 4 he estado en ellas tengo amigos también en ellas pero en esta ocasión la ciudad seleccionada ha sido la de Vélez Málaga y finalmente en el grupo 5 el equipo seleccionado será el Toledo le volveremos a ingresar también el dinero y respecto a lo que se estaba diciendo aunque en el vídeo hagamos algunos avances de periodos de 10 años yo le voy a seguir ingresando el dinero a los equipos cada 5 y las normas siguen siendo las mismas que expliqué al principio del vídeo tenemos que conseguir ese periodo de 5 años de dominio para finalizar el vídeo el hecho que vayamos a avanzar 10 temporadas no significa que tengamos que conseguir un periodo de dominio de 10 temporadas pues ya con los equipos seleccionados y el dinero todo ingresado vamos a avanzar hasta el año 2031 a ver si por lo menos ya conseguimos que nuestros equipos o por lo menos algunos de ellos se encuentren ya en la segunda división española pues aquí nos encontramos ya en el 2031 y puedo ver uno de los equipos en la segunda división veo albergantiños también veo que en la primera división federación grupo A tenemos al callón habrá que buscar a ver dónde están los demás como de momento están por orden alfabético el Toledo el Terraza y el Vélez estarán por la parte de abajo y están todos los demás en la segunda división española así que podemos decir que todos menos el callón los hemos conseguido meter en la segunda división y este es el progreso que ha mostrado desde que le hemos ingresado el dinero que fue al final de la temporada 2021 así que a partir de esa temporada que no me había fijado pero habían conseguido quedar primeros en la segunda división federación sin embargo no estaban incluidos entre los favoritos para quedar de primeros en la temporada que le ingresamos nosotros la pasta la primera temporada quedó de noveno como podemos ver aquí después quedó tercero octavo seguido de un décimo puesto después quedó de sexto a la temporada siguiente quedó tercero donde consiguió el ascenso y ya en la primera temporada quedó de séptimo en la primera división federación a la siguiente quedó de octavo y ahora lleva dos temporadas seguidas quedando de quinto ahora ya solo falta que consiga el ascenso también a la segunda división española y estará con el resto de sus compañeros de equipos que hemos seleccionado pasando ahora a la segunda división española vamos a empezar por el Vélez miraremos también en su historial a ver cómo lo ha estado haciendo y una vez más podemos ver que el año anterior a ingresarle el dinero también quedaron de primeros en su grupo de la primera división federación os juro que esto no es nada que haya planeado habéis visto cuál era el criterio a la hora de intentar buscar los equipos lo que no entiendo es cómo estando de primeros la temporada anterior estos dos equipos estaban considerados tener tan pocas probabilidades de conseguir quedar de primero en la siguiente temporada vemos que consiguieron el ascenso en la temporada 23-24 y ya en la siguiente quedaron de segundos en la primera división federación pero sin conseguir el ascenso y después en la temporada 29-30 también quedando de segundos sí consiguieron el ascenso y en la primera temporada quedaron decimoquintos pues vamos a pasar ahora al siguiente equipo que tenemos que buscar que ese va a ser el Toledo y esperemos que este no haya ganado la liga también en la temporada anterior a ingresarle el dinero y no lo ha conseguido pero le faltó poco quedó de tercero pero sin embargo la temporada siguiente no estaba considerado entre los favoritos para ganar la liga o mejor dicho quedar primero porque aquí después de ganar la liga tendrían que jugar la liguilla de ascenso donde terminó consiguiéndolo en el 22-23 y hasta ahora podemos ver que fue el primer equipo que consiguió ascender a segunda eso sí a la temporada siguiente ya volvió a descender pero solo estuvo una temporada más en la primera división federación y ahora lleva dos temporadas quedando noveno en la segunda división española por lo tanto hasta ahora el Toledo es el equipo que mejor lo ha estado haciendo vamos a mirar el Terrassa y ya de un inicio lo que puedo ver es que consiguió el ascenso a la segunda división española antes que el Toledo pero no la pudo mantener como vemos aquí tardó tres temporadas en conseguir el ascenso desde la segunda división federación después estuvo dos temporadas en la primera división federación donde consiguió el ascenso quedando de tercero pero su primera temporada en segunda terminó con un descenso y no consiguió volver a ascender hasta esta última temporada y ahora se encuentra ya de nuevo en la segunda división española pues ya nos queda tan solo uno de los equipos por mirar a ver cómo lo ha estado haciendo durante estos últimos 10 años si ese es el Bergantinos abriremos su historial para comprobarlo y parece ser que lleva unas cuantas temporadas siendo un equipo yo-yo entre la primera división federación y la segunda división española y en el caso del Bergantinos no consiguió ganar la liga o mejor dicho quedar primero en la temporada anterior a ingresar el dinero pero sí que quedó segundo después quedó por la mitad de la tabla antes de ir ascendiendo progresivamente hasta quedar primero en la temporada 24-25 donde ascendió a la primera división federación y consiguió un segundo ascenso consecutivo a la segunda división pero solo le duró una temporada ya que descendió de nuevo pero volvió a ascender a la siguiente campaña pero de nuevo volvió a descender y ahora llevaba dos temporadas en la primera división federación pero volvió a conseguir el ascenso así que de nuevo se encuentra en la segunda división española pues una vez más vamos a avanzar 10 años en el futuro hasta el 2041 a ver si ya conseguimos que algunos de estos equipos se encuentren en la primera división y aquí nos encontramos en el 2041 y al parecer aún no se ha hecho el cambio de una temporada a otra así que tenemos aquí los resultados de la temporada 2040-2041 y solo veo a uno de los equipos en primera división y es justo abajo del todo el Bergantiños que claramente ha quedado de último por lo tanto la temporada que viene estará en la segunda división española y mirando hacia arriba no encuentro a ninguno más así que espero que los demás estén en la segunda división española y no se hayan quedado estancados descendiendo hasta la primera división federación y ya de un inicio lo que podemos ver en la segunda división española es que el Callón acaba de descender o por lo menos lo hará en el momento que se haga el cambio de temporada así que tendrá que participar en la primera división federación de nuevo sin embargo si nos fijamos los otros tres equipos que tenemos seleccionados quitando obviamente el Bergantiños que vimos en primera están en los primeros tres puestos de la liga así que vamos a empezar por el Callón y vamos a mirar el rendimiento durante estos últimos 10 años desde la temporada 30-31 vemos que han quedado tres segundos que fue cuando ascendieron a la segunda división pero descendieron ya al siguiente año estuvieron tres temporadas mejor dicho cuatro antes de volver a ascender a la segunda división y llevaban tres temporadas progresando bastante bien pero en esta última como acabamos de ver va a descender de nuevo a la primera división federación por lo tanto hasta ahora por parte por lo menos del Callón un resultado bastante decepcionante con respecto a los otros cuatro equipos que tenemos seleccionados ahora vamos a mirar el Terrassa y vemos que sí que ha llegado a la primera división lo estuvo una temporada pero desafortunadamente no consiguió mantenerse en estos últimos 10 años como podemos ver al principio estuvo en la mitad baja de la clasificación después pegó un subidón grande esto fue antes incluso de hacerle el último ingreso que se lo hice en la temporada 35-36 después estuvo en la parte alta y después pegó un bajoncito pero volvió a subir consiguió ascender hace dos temporadas pero solo le duró un año la alegría ya que terminó clasificado como último y en su vuelta la segunda división española no fue capaz de volver a ascender así que tendrá que esperar un año más por lo menos en el caso de Vélez que acaba de quedar segundo ascendiendo a la primera división que este va a ser el primer ascenso que tiene a la primera división española y vemos que en los últimos años ascendía se pegaba dos temporadas en la segunda división volvía a descender a la primera división federación donde casi siempre quedaba de primero menos en su primer ascenso después volvía a ascender otra vez se pegaba dos temporadas antes de volver a descender a la primera división federación la volvió a ganar y finalmente consiguió mantenerse durante estas últimas cuatro o cinco temporadas hasta que finalmente como pudimos ver en la clasificación de liga acaba de quedar de segundo por lo tanto la temporada que viene jugará en la primera división española en el caso del Toledo que es el campeón de la segunda división española de esta temporada vamos a ver cómo lo hizo en los últimos diez años a ver si es la primera vez que pasa a la primera división y no lo es ya estuvo en la primera división española en una ocasión tiene un título de la segunda división española ese es el de esta temporada al principio de los diez años que estos últimos que hemos avanzado era un equipo de la mitad alta de la clasificación después tuvo una picadita para abajo antes de volver a ascender hasta los puestos que dan lugar a las play-offs de hecho tuvo que ganar los play-offs en la temporada 37-38 ya que ascendió quedando de sexto pero la temporada siguiente quedó de décimo octavo y descendió de nuevo pero no pudo volver a recuperar la primera categoría tras ese descenso ya que quedó de cuarto sin embargo en esta segunda temporada en la segunda división consiguió ganar el título y por lo tanto volver a ascender a la primera división española finalmente miraremos el bergantiños que acaba de descender y además con bastante diferencia tan solo 15 puntos en toda la temporada y miramos aquí el dominio que está teniendo el barcelona ese es el tipo de dominio que estamos intentando romper nosotros con estos cinco equipos y aquí vemos la trayectoria que tuvo el bergantiños tras ser un equipo entre la segunda división y la primera división federación empezó un camino progresivo hacia los primeros puestos de la segunda división empezando de décimo octavo después a la temporada siguiente quedó de 14 después de noveno después estuvo dos temporadas de tercero donde en la segunda consiguió el ascenso pero descendió en la primera temporada quedando de décimo octavo pero siempre estuvo manteniéndose en los puestos que dan lugar a las play-offs y la temporada pasada ganó la segunda división española consiguiendo también un nuevo ascenso pero no pudo consolidarse en la primera división ya que como vemos en la clasificación de liga acaba de descender de nuevo así que vamos a avanzar otros 10 años a ver si ya conseguimos que por lo menos algunos de estos equipos ya se consoliden en la primera división española o incluso a lo mejor hasta clasificarse para algunas competiciones europeas y aquí nos encontramos en el 2051 inicialmente parece que no hemos avanzado nada ya que el Bergantinos vuelve a descender esta vez con algo más de puntos pero el Vélez y el Toledo también están en la primera división y no solo eso sino que incluso el Toledo casi se clasifica para competiciones europeas así que parte del objetivo que dije está cumplido tenemos equipos solidificados en la primera división eso siendo el Toledo y el Elche y no solo eso sino que incluso en el caso del Toledo se quedó a tan solo un punto de clasificarse para las competiciones continentales al abrir la segunda división española vemos que el Terraza ha sido el ganador por lo tanto perderemos al Bergantinos de la primera división española pero ganaremos al Terraza y vamos a ver si encontramos por aquí al Callón y efectivamente aquí lo tenemos así que ya tenemos a todos los equipos de la segunda división para arriba vemos que el Callón quedó de décimo tercero esta temporada vamos a ver cómo lo estuvo haciendo estos últimos 10 años y a la temporada siguiente de descender a la primera división federación ya consiguió ascender de nuevo quedando primero en su grupo y desde aquella ha estado manteniéndose por la mitad de la clasificación incluso en algunas ocasiones llegando a los playoffs por lo tanto es bueno ver que por lo menos se está consolidando como un equipo de la segunda división española en el caso del Terraza acaba de coronarse como campeón de la segunda división así que la temporada que viene estará en primera ya habíamos visto que no será la primera vez que está en primera ya que ya había ascendido antes de avanzar la última vez pero incluso desde aquella volvió a conseguir otro ascenso más tras el cual se pegó dos temporadas en la primera división española antes de descender de nuevo a segunda quedando décimo noveno después tuvo una pequeña picada para abajo donde quedó décimo segunda la temporada pasada quedó de sexto y esta temporada como hemos visto ha quedado campeón de liga por lo tanto estará de nuevo en la primera división española pasamos ahora a la primera división y el Bergantinos como podemos ver acaba de descender y parece que sigue siendo un equipo yoyo entre primera división y la segunda división desde el último descenso que vimos se pegó dos temporadas en segunda antes de volver a ascender después estuvo dos temporadas en primera tras las cuales volvió a descender otras dos en primera antes de ganar el título de nuevo de la segunda división española así que ahora tiene dos títulos de la segunda división esta vez solo estuvo un año en la primera división española volvió a descender pero también solo estuvo un año en la segunda división al siguiente año consiguió mantenerse quedando décimo sexto pero esta temporada no ha podido consolidarse como un equipo de primera y de nuevo vuelve a descender aunque a lo justo porque como podemos ver lo hace empatado a puntos con el Sevilla y el Zaragoza y no solo eso sino que de los tres es el que mejor golaverás tiene pero como en la primera división en caso de desempate se mira el resultado entre los equipos debió de salir perdiendo o bien ante el Zaragoza o bien ante el Sevilla o incluso ante los dos en el caso del Vélez estuvo dos temporadas que estuvo subiendo y bajando como podemos ver aquí en la última vez que habíamos avanzado acababa de ascender pues descendió la siguiente temporada pero a la siguiente más consiguió ascender de nuevo las dos ocasiones quedando de segundo y desde aquella ha estado mostrando un ascenso progresivo hasta llegar a la mitad superior de la tabla y en esta temporada quedó de decimosegundo en el caso del Toledo que se quedó a tan solo un punto de los puestos europeos vamos a mirar a ver cómo lo estuvo haciendo y vaya me sorprende que al final haya quedado tan alto sobre todo teniendo en cuenta el progreso que ha mostrado en estos últimos 10 años donde ha estado más veces en la segunda división que en la primera tras el ascenso que vimos hace 10 temporadas donde quedó de campeón de segunda ya descendió a la siguiente temporada volvió a quedar como campeón de segunda y una vez más volvió a descender a la siguiente temporada quedando de último después estuvo tres temporadas quedando por la mitad superior de la tabla antes de por fin conseguir de nuevo el ascenso quedando segundo le duró un año esa temporada en primera volvió a descender quedó de segundo la siguiente temporada ascendiendo y esta temporada como podemos ver terminó quedando de octavo a tan solo un punto de la clasificación europea pues dado que no tenemos ninguna clasificación europea ni nada por el estilo vamos a avanzar 10 años más al futuro hasta el 2061 a ver si ya por fin conseguimos que por lo menos tenemos algún equipo clasificándose para competiciones europeas y aquí nos encontramos en el 2061 10 años más en el futuro vemos que el Bergantino si está en la primera división tenemos que ir hacia abajo porque está por orden alfabético de nuevo el Toledo también está en la segunda división al igual que el Vélez el Callón se encuentra en segunda y me imagino que el Terraza también efectivamente así que tenemos tres equipos en primera y dos de ellos en segunda vamos a empezar por el Terraza y lo habíamos dejado la última vez cuando había ganado el campeonato de liga de segunda división española después se mantuvo un par de temporadas pero por lo justo quedando décimo séptimo descendiendo a la tercera temporada donde quedó de 18 se pegó dos temporadas en segunda antes de ascender de nuevo pero volvió a descender en la temporada siguiente y finalmente ascendió a la tercera temporada quedando de sexto y una vez más tras tan solo un año en la primera división volvió a descender de nuevo en esta última temporada en el caso del Callón seguimos sin poder conseguir meterlo en primera división y no solo eso sino que incluso en los últimos 10 años descendió de nuevo a la primera división federación como podemos ver aquí ya que a partir de la temporada 52-53 empezó una racha de empicada para abajo tras la cual terminó descendiendo afortunadamente consiguió volver a ascender en la primera temporada y tuvo un ascenso bastante pronunciado en las siguientes dos donde después se mantuvo durante otro año en la mitad de la tabla y en estos últimos estuvo un par de años que se estuvo incluso clasificando para los playoffs sin embargo en esta última temporada quedó de décimo en la segunda división española pues vamos a pasar ahora a ver los equipos de primera a ver cómo lo han estado haciendo empezamos por el Vélez a ver si por fin tenemos competiciones continentales y parece ser que sí lleva dos temporadas clasificando de cuarto así que eso significa que tienen fútbol de Champions los primeros años de estos últimos 10 fueron un poco hacia abajo después pegó un subidón enorme hasta el quinto puesto y desde aquella quitando la siguiente temporada estuvo casi siempre clasificándose para las competiciones continentales y en las últimas dos incluso para la Champions como podemos ver aquí su competición continental es la Copa de Campeones de Europa que en este juego es la Champions que al no tener la licencia la llaman así y vemos que también tiene cuatro estrellas y media de reputación y que la previa de la prensa para esta temporada es que queden de tercero pues vamos a mirar el siguiente equipo que tenemos en la primera división española que será el Toledo a ver si lo está haciendo tan bien como el Vélez y vaya esta temporada no lo han hecho tan bien pero anteriormente parece ser que sí la última vez que dejamos al Toledo acababan de conseguir el ascenso y en la primera temporada en primera división ya quedaron de octavos durante dos temporadas consecutivas después pasaron a la sexta posición así que ya consiguieron clasificarse para Europa después se pegaron un par de temporadas por la parte media de la clasificación antes de quedar tercero durante dos años seguidos pero en esta última temporada no sé qué les pasó que bajaron hasta el puesto número 16 evitando el descenso por tan solo dos posiciones pues vamos ahora a mirar el último equipo que nos queda ese es el Bergantinos y tras ser un equipo yo-yo entre primera y segunda durante tanto tiempo después se pasó tres temporadas seguidas en la segunda división donde finalmente terminó consiguiendo ganar de nuevo el título de segunda división así que ahora tiene tres títulos de esa competición después tuvo tres temporadas donde fue progresando bastante cómodamente a lo largo de la primera división hasta llegar al puesto más alto que consiguió hasta ahora que fue el de noveno a la siguiente temporada evitó el descenso por un par de posiciones y en esta última quedó justo en la mitad de la tabla por lo tanto de los equipos que tenemos aún en la primera división española el Bergantinos es el único que aún nunca se ha clasificado para las competiciones continentales pues vamos a avanzar diez años más a ver si conseguimos algún título y ya a partir de ahí podremos ir avanzando de cinco en cinco y aquí nos encontramos en el 2071 vemos que el Callón sigue en la segunda división española a ver si tenemos algún otro equipo en la segunda división y no es el caso así que todos los demás están en primera o por lo menos eso espero vamos a empezar mirando el Callón y por fin si hemos conseguido que ascendiera a primera división de hecho acaba de descender de ella eso sí en ninguna ocasión se pegó más de una temporada seguida en la categoría reina del fútbol español una cosa curiosa es que tampoco ha conseguido ganar ninguna de las veces el título de la segunda división en los tres ascensos que consiguió así que por lo que podemos ver el dinero no lo compra todo en el caso del Callón en el caso del Callón le está costando muchísimo consolidarse como un equipo de primera sin embargo como ya vimos anteriormente en el caso del Vélez que vamos a mirarlo ahora pero ya hace diez temporadas estaba clasificándose para las competiciones continentales y en estos últimos diez años ha conseguido cuatro títulos de la primera división española dos de ellos viniendo en los últimos cinco así que si estos últimos tres títulos de liga fueron ganados por los otros tres equipos que tenemos en esta división podremos dar el vídeo por finalizado y habiéndolo conseguido en bastantes menos temporadas que nos tardó hacerlo tanto en Francia como en Italia como también en Alemania vemos que además de los cuatro títulos de la primera división española también consiguieron cuatro copas del Rey y una supercopa de España en estas últimas dos temporadas se han clasificado de terceros y desde que avanzamos hace diez años donde llevaban dos temporadas quedando de cuartos nunca han vuelto a bajar de esa cuarta posición así que llevan once años ya clasificándose continuamente para la liga de campeones a continuación miraremos el Toledo que es el siguiente equipo que nos sale en la lista y vaya tienen dos ligas de campeones a pesar de no haber ganado en ningún momento la liga española las consiguió en estos últimos dos años en la temporada 70 y 71 y tienen también dos Europa Leagues junto con una copa del Rey y también una supercopa de España que también la ganó esta misma temporada tras esta caída en su rendimiento fue cuando hicimos el último avance donde quedó de décimo sexto a la siguiente temporada volvió a clasificarse para las competiciones continentales y quitando una temporada siempre se mantuvo dentro de las competiciones continentales en algunas temporadas siendo para la liga de campeones la mayoría de las veces y en otras ocasiones para la Europa League por lo tanto no ha conseguido ninguna liga pero sí ha ganado dos ligas de campeones ahora a continuación miraremos el Terrassa quedan tres títulos de liga por ganar y tenemos dos equipos que podrían hacerlo pero en el caso del Terrassa no va a ser ese equipo ya que a pesar de por fin consolidarse como un equipo de primera división tras hacer de equipo yoyo entre primera y segunda de momento parece ser que está considerado más bien un equipo de la mitad de la tabla en vez de un equipo que está luchando por clasificarse para Europa y mucho menos luchando por el título de hecho el puesto más alto que consiguió fue esta misma temporada donde quedó de décimo pues ya solo nos queda el Bergantiño y a no ser que ellos consiguieran los últimos tres títulos y no lo hicieron sí que consiguieron uno de ellos pero eso significa que hubo dos equipos que ganaron dos de los títulos o un equipo que ganó los dos títulos lo que sí que ganó el Bergantiños fue una Europa League junto con también una Supercopa de Europa y una Supercopa de España además del título de la primera división española y parece ser que es un equipo que junto con el Vélez se encuentran ya los dos clasificándose continuamente para las competiciones europeas y aquí podemos ver que hubo dos temporadas que ganó el Barcelona esa siendo en el 68-69 y también la última temporada en el 70-71 y eso es lo que no puede pasar para que demos el vídeo por finalizado eso sí ya estamos teniendo tanto al Vélez como al Toledo como al Bergantiños luchando por los títulos aunque en el caso del Toledo aún no consiguiera ninguno pero llevan los últimos cuatro años quedando entre los tres primeros y el dominio que tenemos sobre la tercera posición es el que estamos buscando sobre la primera así que eso significa que vamos a tener que avanzar cinco años más al futuro a ver si ahora por fin sí que conseguimos ya dominar la primera división española ya casi lo conseguimos en esta temporada nos faltaron dos títulos por el medio que no ganamos pero cada vez lo tenemos más cerca y aquí estamos ahora en el 2076 hemos avanzado cinco años el Callón vemos que desafortunadamente sigue en la segunda división española pero la parte buena es que es el único equipo de los nuestros que sigue en segunda vamos a ver cómo lo estuvo haciendo y parece ser que sigue siendo un equipo yo-yo en los últimos cinco años aunque en ningún momento llegó a pasar más de una temporada en la primera división como vimos ya en los cinco años anteriores sin embargo cada vez que baja segunda parece ser que se pega un par de temporadas antes de poder volver a subir y en esta última ocasión parece que va a tener que pasar una tercera ya que tampoco ha conseguido el ascenso por lo tanto si esto fuese una competición entre los tres equipos cosa que no lo es el claro perdedor hasta ahora por lo menos sería el Callón pasamos a los equipos que tenemos en la primera división empezaremos por el Vélez y vemos que ha conseguido sumar dos ligas más en los últimos cinco años en los cuales quedó siempre en las tres primeras posiciones así que eso significa que hay tres temporadas de este bloque de cinco años que la tuvieron que haber ganado nuestros otros tres equipos entre ellos para ya finalizar este vídeo aquí fue donde avanzamos la última vez consiguió ganar el primer título después bajó hasta la tercera posición después de nuevo ganó el título y ahora lleva las últimas dos temporadas quedando de terceros aquí vemos los dos títulos de liga que sumó siendo en el 72 y en el 74 también consiguió sumar dos títulos más de la Copa del Rey en el 74 y en el 76 junto con una Supercopa de España esa siendo en el 75 lo que no fue capaz de conseguir fue ningún título continental a pesar de estar siempre clasificándose para ellos pues ahora miraremos el Toledo que hasta ahora era el único campeón continental que teníamos por lo menos a nivel liga de campeones y ha conseguido dos de las ligas así que ya tan solo falta una por conseguir y tenemos dos equipos que pueden hacerlo vemos que siguen teniendo las mismas dos ligas de campeones que vimos anteriormente ahora le sumamos los dos títulos de liga en el 73 y en el 75 siguen teniendo las mismas dos Europa League que antes al igual que también la Supercopa y han sumado una Copa del Rey más esa siendo en el 75 Supercopas de España sigue teniendo la misma que tenían hace cinco años y al igual que el Vélez no han bajado de la tercera posición en los últimos años incluso parece que se han estado intercambiando posiciones menos esta última temporada donde el Toledo quedó de segundo pues ahora vamos a echarle un vistazo al Terraza a ver si ellos consiguieron ganar el título de liga que nos queda y miraremos su historial y no lo ha conseguido sí que se ha acercado bastante a los puestos europeos respecto a las temporadas anteriores pero no lo suficiente como para poder luchar por el título quedó de cuarto en una ocasión y desde aquella estuvo clasificándose o bien para la Copa Euro o creo que incluso de séptimo clasificaría para la Europa Conference League pues nos queda ya tan solo un equipo que podría ganar ese título ese es el Bergantiños ya tenía un título así que es posible vamos a echar un vistazo y vaya si lo ha conseguido tiene cinco estrellas de reputación mundial además podemos ver que también sumó una liga de campeones en el año 2075 junto con el título de liga que nos faltaba en el año 76 siguen teniendo una Europa League que ganó en el año 70 que ya la habíamos visto sumó una Supercopa de Europa más en el 75 y una Copa del Rey en el año 73 en este periodo también consiguió tres Supercopas de España más en el 72, 73 y 76 y hablábamos antes de que el Vélez y el Toledo se habían intercambiado la primera y la tercera posición menos esta última temporada donde el Toledo quedó de segundo y eso es porque la segunda posición la tenía siempre el Bergantiños menos esta última temporada que consiguió ganar el título de liga el único que nos faltaba por lo tanto si miramos ahora en esta pantalla ya podemos ver que los últimos cinco ganadores son tres de los equipos que hemos seleccionado en el caso del Vélez han ganado dos de esos títulos el Toledo consiguió otros dos y justo cuando pensábamos que ya no iba a haber el quinto llega el Bergantiños y lo consiguió ganar y no solo eso sino que los últimos cinco años hemos dominado el primer puesto el segundo y también el tercero así que ya por fin vamos a poder dar por finalizado este vídeo y que hemos aprendido aquí y eso es que da igual cuánto dinero le ingreses a un equipo no todos lo van a usar de la misma manera ya que como hemos visto hubo equipos que se mantuvieron al nivel de la segunda división española ascendiendo en escasas ocasiones a la primera división sin embargo hubo otros equipos que consiguieron dominar la liga española ganándola en varias ocasiones y además incluso también ganando títulos a nivel continental pues ya antes de finalizar este vídeo solo me queda recordaros una vez más que tengo un canal dedicado al Fórmula 1 Manager y que podéis acceder a él a través del link en la descripción de este vídeo y si no a través del apartado de mis otros canales que hay en la página principal de este canal y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así dejarle un me gusta no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del Fútbol Manager estoy subiendo vídeos a este canal todos los días a las 8 de la tarde hora española si es de lunes a viernes los vídeos que publico son nuevos capítulos de la serie del paro a la gloria y si es en fin de semana son más vídeos como este haciendo pruebas con el editor del Fútbol Manager si queréis ver más vídeos como este solo que utilizando las ligas de otros países debería estar apareciendo en pantalla una lista de reproducción a la izquierda con todos los vídeos experimentos que hemos hecho hasta ahora y en la lista de reproducción que tenéis a la derecha podéis encontrar la serie completa del paro a la gloria que son los vídeos que publico entre semana una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy como siempre que tengáis un buen día o por lo menos lo que queda de él y espero veros mañana con un nuevo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!